Ah, mal que se pasaron ¿Verdad que está bien arronado? ¿Verdad que está bien arronado? Efren, Poli, Vic Nos van a ayudar a poder bajar el bocho clásico Ya traigo por aquí el rin ensanchado Y pues bueno, ahorita les continúo grabando Pues bueno amigos, aquí les presento a Poli Nuestro mecánico, el mecánico de confianza de nosotros Que le ha hecho todo a nuestro bochito 67 Poli, preséntate aquí a todas las personas Para que te conozcan un poquito Sí, buenos días, aquí trabajando en el Día de Muertos Subiéndole este carrito, esta churrada de carro Subiéndole la... o más bien bajándolo de la parte de atrás Y cambiándole gomas Estamos aquí varios echándole ganas Poli, quiero que te presentes un poquito Para toda la gente que no te conoce ¿A qué te dedicas Poli? Soy mecánico de Puro Bosbayan Estamos aquí en Prados Verdes Estamos aquí trabajando de... Toda la semana Y hasta los días festivos trabajamos Puro Bosbayan Vean aquí nada más Amigos, créanme que les recomiendo muchísimo A Poli y a su equipo de trabajo Son unas personas, la verdad Increíbles, muy humanos Y sinceramente yo cerrados de los ojos Les puedo confiar mi coche Y sé que me van a hacer un excelente trabajo Así que pues bueno Poli Vamos ahorita a disfrutar un poquito de este video Y vamos a ver Pues qué tal queda este bochito 67 Qué tal queda de bajito Así que pues bueno, vamos a darle Y pues bueno amigos Ya venimos aquí con un refresquito Para nuestros amigos Para el equipo de Poli Para Vic, para Efren Pues para que se hidraten un poquito Y estén ahorita bien motivados Para que hagan este show del bochito Así que pues bueno, vamos ahorita A darle su refresco Y pues bueno amigos Ya aquí andamos con Efren Es el equipo también de Poli Efren, te puedes presentar un poquito aquí Para la gente que no te conoce Sí, claro carnal Mi nombre es Efren Ortiz Este, ya tenemos aquí varios años Laborando con el Poli Tengo Este Nueve años trabajando aquí con Poli Ya este Pues tengo una carrera Soy ingeniero Me aventé la carrera trabajando Y estudiando Entonces pues eso nos ayudó para agarrar más experiencia Aquí estamos disminuyendo centímetros de altura al bocho Para que quede un poco más parejo Y pues a petición de mi compa Edgar Pues bueno amigos Vamos ahorita Bueno, la neta yo no les estoy ayudando en nada Nada más estoy viviendo Pero aquí se andan discutiendo Efren, Poli, Vic Ahorita voy a ir con Vic también Para que lo conozcan un poquito Y pues bueno, se andan refiriendo mucho Para que quede todavía mejor el bochito 67 Ahorita voy a ir con Vic también Ahorita voy Se me dio el verga Por medio que le había apuntado Era miedo Todo bien Como mal que se pasa ¿Ves que estás bien anonado? Nomás le ponemos un diente Cono ¿Ves que estás bien anonado? ¿Ves que estás bien anonado? ¿Ves que estás bien anonado? Amigos, estoy enamorado de mi carro Hermano Espera Ah, me voy a sacar el video Espera 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 A ver No mames ¿Ves que estás bien anonado? No mames bueno hermano vos que opinas del bocho que opinas que pasó por tu cabeza cuando lo viste el último toque lo que le faltaba ya lo tienes ahora si a disfrutar era lo que le faltaba hermano enhorabuena gracias gracias quiero ponerle las corbatas blancas imagínate como se le verían afinando detalles pero ya esto era lo único que le faltaba ya no copas más ya traerlo así es una joya no? muy bello cuando quieras hermano hay que dar la vueltita amigos que tenía yo creo más de tres años queriendo hacer esto a este wey le mandaba videos y videos y videos diciendo le voy a poner las cantas anchas y lo voy a chaparrar así no me acuerdo desde que lo compré yo creo y justo ahorita que lo acabo de hacer me siento muy contento muy muy contento muy feliz y han pasado muchas cosas en mi vida que tal vez no son muy buenas pero ya tenía mucho tiempo que no sonreía mucho tiempo que no me sentía yo y el hecho de verlo así el carro la verdad amigos es algo muy muy bonito y me da mucho gusto poder compartirlo aquí con mi bro de mi familia que siempre está al tanto de las derrotas de los logros que se hacen así que vamos a ahora a disfrutar de este nene que que si ha valido la pena todo el pinche esfuerzo este cabrón a darle hay que darle sus vueltitas porque lo amerita lo amerita pues bueno bro que tal te pareció el mechiste 67 quedó muy bonito pero ahora hay que cuidarlo más ya nos tocó andar casi arrastrándole por ahí el motor y el modo se ve muy bonito estéticamente pero si te gustó o no si me gustó si está bonito pero si es más cuidadoso hay que hay que cuidarlo más pues bueno amigos va a tocar este estar un poquito más con cuidado manejarlo ahora sí que ya más despacio para no maltratarlo porque si tenemos muy muy poquito el margen para para eso de la altura así que pues bueno ahorita les cuento no grabando pues bueno amigos ya es bastante noche este sinceramente ha sido un día muy muy largo ahorita me acabo de bañar me acabo de cambiar y pues bueno voy a sacar el bochito 67 para el centro pero quise esperarme un poquito y quise hacerlo aquí público Poli Efraín Víctor este sinceramente siempre han sido unas excelentes personas unos excelentes mecánicos y los invito a todos y cada uno de ustedes que estén viendo este pues video vayan este créanme que se lo recomiendo bastante son unas excelentes personas y no van a realmente encontrar a unos mecánicos como ellos este son muy honestos y hacen el trabajo la verdad bastante bien así que si están viendo este video Poli Vic Efraín muchas gracias de verdad por apoyarme con el bochito 67 ustedes saben que pues desde hace mucho tiempo quería hacer esto y de verdad muchas muchas gracias vamos ahorita a irnos al centro y pues tomarnos unas pequeñas fotos para disfrutar ahora si que como se ve el bochito 67 pues bueno amigos todavía no nos vamos al centro estamos aquí en casa de uno de nuestros familiares estamos esperando a que se baje el tráfico y pues bueno yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy espero que realmente haya sido de su agrado estoy tratando de mejorar lo que es la calidad de audio de video de todo para tratar de hacerlo lo más profesional posible y pues bueno amigos comenten comenten por favor me gustaría que me dijeran que tal les pareció ver el bochito 67 hasta el piso recuerden todavía me falta ponerle muchas muchas cosas pero todavía no se puede todavía no se puede pero en algún futuro sé que lo vamos a lograr y pues bueno me gustaría que comentaran que me dijeran que tal les pareció este video y esto pues lo tomaría como motivación también para en los próximos videos así que espero que tengamos un gran alcance en este video y un saludo a todos que se quedaron hasta el final nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video